y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean una vez más aquí a narcomod y bueno está como decirles esto tan trágico que acaba de pasar algo tan trágico que los va a hacer llorar y los va a perturbar de su chaveta bueno no la verdad es que no es tan así la verdad es que he estado pensando en qué más hacer acerca de esta serie porque la verdad no me gustaría que se acabase pero lamentablemente la vamos a tener que hacer que termine ya porque ya no hay nada que hacer en la serie realmente ya no hay absolutamente nada que hacer más que este último capítulo esto va a ser el último capítulo ok lo cual nos queda por hacer puede sacar experiencia para reparar para para reparar mi armadura las armas y es que se puede si es que nos alcanza no entre otras cositas eso va a ser lo último que vamos a hacer en este capítulo señores la verdad es que ya no se me ocurre nada más que hacer digo podríamos hacer unas pinches y por construcciones hiper loco chonas pero sería lo único que haríamos ya no habría nada más no realmente saluda mi chica hola chica hola mi amor cómo has estado pues cámara vamos a a ver esto qué pedo a poco todo esto de diamantes a qué uórale we no pendejos saben que no no es cierto eso me da más pinche experiencia de otra forma we no ok ya vamos a ir este a ver 10 retirar conservar 27 así mejor no por lo seguro para poder reparar nuestras armas armaduras etc 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 no vamos a reparar vamos a ver primero esta madre a pero qué pendejo en esto diamante y amante chico us me va a pedir un chingo de diamante seguramente va a pedir como 15 ay no mami abuelo 30 que poca si se la mamó eh se la mamó a ver pérenme es que miren sacar todo eso de experiencia no está chido bueno pues lo que tenga que durar este capítulo no lo más seguro es que vaya a valer madre nuestro pico antes el carbón no era tan difícil de sacar y ahora tarda un chingo quién sabe por qué la pinche nuevas actualizaciones que pusieron de configuración están de la chingada pero bueno esto va a ser lo último que vamos a hacer en este capítulo banda nos vamos a ir despidiendo de este pedo ya porque bueno para empezar también tengo muchos problemas en el canal y no hablo de problemas de que me lo vayan a quitar o algo así ahorita estoy perfectisísimo la verdad es que no tengo coincidencias de ip ni de copyright ni nada de eso la verdad estoy muy muy bien en el canal lo que pasa es que necesitamos meter nueva programación nuevos gameplays de juegos más chidos y bueno minecraft si lo vamos a seguir subiendo de hecho estoy haciendo una serie con un amigo ahorita no hay ningún problema pero esta serie ya tiene que morir debido a que con este capítulo haríamos ya 75 capítulos en su totalidad o sea vean de que pedo wey saben que voy a hacer voy a hacerme otro pinche cofre de experiencia porque coño que es típica mierda minecraftiana la verdad típico que va a ser miren es más hasta el minecraft no quiere que me vaya se me acaba de cerrar el programa por lo mismo de que no quiere que acabemos esta serie miren lo que podríamos hacer de esta serie que la verdad ha sido muy buena y que a muchas personas les ha gustado hace poco le pregunté un amigo que si le gustó narcomods me dijo que sí pues la verdad es que me gustaría me encantaría de hecho agarrar a hacer una temporada 2 de lo que sería esto no de esta serie sería narcomods temporada 2 pero la verdad es que todavía no sé igual ya no sería narcomods porque bueno de por sí fue mucho problema configurar como decirlo fue mucho sí pues se fue mucho pedo configurar el el narcomods el mod de de la marihuana fue mucho mucho pedo entonces la neta no sé si sean los mismos mods ok déjenme buscar donde este pinche cofre de experiencia según yo estaba por aquí no lo veo ahora en la primera página no lo veo estar hasta atrás entonces aquí está cofre de experience 2 obsidiana 4 y un cofre obsidiana 4 y un cofre no me digan que no tengo obsidiana coño 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 como le vamos a decir coño no tengo obsidiana obsidian lo que estaba pensando bueno este si se quema no hay ningún pedo y este también se quema no hay pedo ok y necesitamos hacer más cofretales más cofretales más pinches más pinches pinches que es esto ah es ladrilla del nether y esto también es ladrilla del nether ven acá hijo de puta maldita sea que no lo quiere jalar nunca wey a ver necesitamos más hornos para acelerar la production bueno aquí tengo what aquí tengo este pedo bueno voy a echar jeta porque así que empieza a joder este pedo vamos a echarnos una jeta está una buena jeta eso también ya no lo hice lo de las armaduras es que ya no tiene mucho chiste pinches armaduras esas no se pueden encantar aparte ok es aquí y vamos a hacer un cofre que nos hace falta necesitamos obsidiana y que más que más que más los hornos un putero chingue su madre ok ¿dónde están? aquí están chingue su madre hay que se queden ¿no? yo que yo que chingados agárralo cabrón y necesitamos hacer este pedo bloquecitos ok es neta siete pinches bloques que poca cabrón pero bueno listo hacer ese pinche cofre de experiencia no se cuanto nos voy a llevar este capitulo eh banda pero es que le voy a echar ganas a ver como nos va ok y aquí ya la cagué bueno om nom 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 que más que más que más que más que más falta seguirle es que no puedo seguir sacando experiencia así wey a ver no tengo una cubeta de lava o una cubeta normal wey ahorita me voy a ir a buscar lava no creo que sea muy difícil mmm si tengo cubetas con agua no hay pedo para sacar obsidiana está todo bien si la banda está todo bien ay wey es que increíble pero cierto no tengo obsidiana mita wey no tengo obsidiana que pedo eh ah pensé que era obsidiana pero si nada más me faltaba uno oh no creo que haya ahí a ver no hay lava por aquí cerca wey voy a tener que ir a dar un pinche rolesote la mina choncha debe de haber ahí algo treinta y tantos esto ahí abajo chingadíes bueno vamos pues vamos a buscarle la obsidiana que es la canción ok por aquí debe haber vamos a ver ahí están las minas pero no veo nada de lava y ahí el problema necesito encontrar lava y no me traje piedra wey vale gorro no sé que voy a hacer pero saben que me voy a regresar mejor porque no creo que no creo que lo encontremos rápido miren que pedo no creo que lo encontremos rápido a ver si ahorita topamos por aquí no creo va pero súbete súbete pendejo chale wey un pinche bloquecito no lo puedes subir no si es don imbécil este wey le dicen don imbécil y este pico pues se me hace que me lo voy a acabar wey no hay de otra ok y luego aquí aquí chingón de volada wey de volación de volación ahí están las pinches oh pensé que había lava haz la mina choncha quítese a la verga pinches vacas que ya nunca les hice nada wey neta que pedo vamos a meterle el yolo no saca el swag la banda saca el swag ahí está córrete ese es amo neta que no hay lava por aquí un pinche laguito de lava un laguito de lava me haría el paro bien chido hubiera agarrado un caballo mejor y en putiza hubiera venido a recorrer todo esto no no creo que encontremos saben donde recuerdo por ah pero es que ya construía encima por donde está por donde está toda la plantación de mota había lava pues había porque ya no hay ni pito se ve chévere pero no creo nada más bien para ir a perder el tiempo wey no creo que haya nada entre la mota voy corriendo ok por acá vamos a ver si hay quiero que recuerden no había cerca wey habían en algunas cuevas pero para encontrar esas cuevas ah porque están cuadraditos cuadraditos what the fuck que pedo con estos árboles están cuadraditos wey digo si ya sé que es de bloques el juego pero no mames ya eso que pedo vale por puta me faltaba un putazo de vida que loco uy ya tú también otra vez ya llégale a chiflar a su pueblo carnal no banda se enrique en él no vamos a encontrar nada mejor lo voy a sacar del inventario ni pedo o no saben que no lo voy a sacar del inventario como para terminar el capítulo así como que no va este lo voy a que la puta madre voy a reparar mi armadura primero ya después vemos que pedo con lo demás ok ok está esto y luego vamos a reparar el peto el puteto ahí está vamos a reparar pantalauers ok orale bestia maldita bestia de carga ok luego siguen los papos 19 ya no tengo experiencia vamos a conseguir experience ay cabrón bueno no hay pedo ok ahí está que un diamanturgo saqué tierra esto lo debía haber hecho hace 90 capítulos atrás tirar tierra a la chingada es una exageración ok déjenme ver ok vamos por los bloques esta madre ahora tengo ganas de estornudar ahí va ahí va ahí va ahí va mucho achu 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 vamos a guardar este pedo y va el casquirri casquirri allí ya no tengo experiencia bueno vamos por expi todavía nos faltaba un chingo esperenme saben que olvidé poner el hierro en el horno no mames yo lo termino ahí está vamos por carboncito vamos a seguir sacando experiencia como se pueda es como que la única manera que se me ocurre para sacar la experiencia fácil es esta ¿no? ya soy 10 digo podríamos irnos al nether pero en lo que encontramos este pinche cuarzo yo que recuerdo ya habíamos sacado lo más posible todavía en el nether ¿no? digo sin excavar claro ¿no? oh oh yo no tengo espacio ok aquí para abajo para abajo lo que sí junté fue un chingo de carbón a ver espérenme yo ya tengo mucho poquets carbón ven a mí otra vez es de noche me llevo nos va a encantar ese pedo ahí está y vamos a poner el casquete el casquirri y ahí que quería yo decora 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 ahí está vamos a dejar esto esto ay wey aquí tengo más de esto algo no está bien puta me faltan un montón de pendejadas pendejadas muchas muchas pendejadas vas a dormir ah miren ahí arriba había y no me fijé ahí arriba hay carbón 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 bueno ahora vamos esto súbelo esto aquí esto aquí lápiz lazuli tú 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 Reparar todo, pero no creo La neta, entonces que va a estar Muy cañón Esto también me da Experiencia, por eso lo traigo Se saca Muy más rápido Este que tengo Carbón y no me había dado cuenta Déjenme Ahorita voy a ir a dejar el carbón El carbón, ¿cuál carbón? Pinche loco, el iron Voy a ir a dejarlo Ok Vamos a quitarlo Cinco de experiencia Cinco de experiencia Cinco, puta madre Ya sube, ¿no? Puta, ahí vamos Ahí vamos Seis Oiga, no mames El lápiz azul le sube más rápido Y eso que casi no sirve para nada, güey Ah, qué pedo, eh Qué pedo Aquí hubo las Diez, muy bien Ahí la llevamos Este no lo voy a poder reparar Este pico Porque se me parece que va a costar demasiado Es una exageración Bueno, pues repararemos el otro tan siquiera Es que sí, también tiene mucho encantamiento Muy loco Eficiencia, fortuna e irrompible Es de fortuna O podría antes de continuar con este pico Es que me da fortuna Lo chido es que me da varias cosas ¿No? Podría irme a hacer un pico normal de diamantes sin encantar Pero no me daría tanto punch Porque si llego a hacer la temporada 2 de Narcomods Ya tendría todo Ya tendría un chingo de cosas ¿No? Aunque si fuese la temporada 2 de Narcomods Yo creo que lo más sensato sería hacerlo desde el principio Bueno, ahorita lo que tenemos en mente es la XP, ¿no? Ven, mi espada no se le ha bajado nada Se le ha bajado súper poquito Es falta este pedo Hay vientos Uy, güey, cayó en la escalera Déjenme meter un madrazo Un riqui madrazo ¿No? Ok, aquí vamos a meter esto Y aquí esto Y acá nada Y acá esto Al último Deje los diamanturgos ¿Vale? O sea, vean con fortuna Cuanto lápiz la Azuli traigo La neta es que sí es mucho Vamos a seguir sacando Punch Punch, 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 punch ¿Acá hay algo? No Ok Así Se escuchó como que me metió un putazo ¿No? Ahora, cabrón Qué rápido He subido de nivel con esto A ver cómo voy Ah, no manches Yo llevo un chingo de Redstone En el 30 yo creo que lo dejo En el 20 En el 20 Y con los primeros niveles Los subes bien rápido O bueno De hecho No, no lo hubiera dejado Es lo mismo Bueno, es lo mismo No hay pedo ¿No? No hay pierde Es lo mismo Porque Yo estaba pensando Bueno, estos niveles Los subo más rápido Porque son los primeros Pero igualmente Ahorita que los voy a dejar No van a llenar Eh Igual, ¿no? Que como un nivel 20 ¿No? Oh, mierda Ya Ah, qué Ok Ya me llené De Redstone Espérate Cabrón Y Tengo problemas Ahí estaba La pinche mamada De esa peña Ok Empezar a hacer Este pedo No cabe Chinga tu madre Güey Bueno Vamos a hacerlo así Ok Y luego Esto Y luego Esto Está ya ¿No? Déjenme ver Que se me cayeron Unos acá Ya los recogí Ahí está Cabrón Un chingo De Redstone Ajá 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 I like I like It Ash Ah, cabrón Último episodio Y la neta Está durando Mucho Es que me faltaba Un poco Por hacer Pero No lo suficiente A ver Pues Y se acabó Y se acabó Ah No mames Otro stack Que loco Que loco Un stack De bloques De Redstone Padrino Ah Huevo A ver Déjenme ver Si no falta Otra cosa No Continuamos Con los Diamantotes A ver Cuántos Logramos Sacar ¿No? Si traigo Un chingo De bloquecillos De estos Que encontré En las minas ¿Eh? Y este Este nivel Me salió Bueno Para los Diamantes Un chingo Huey Un chingo Con el pico De fortuna A ver Que tal ¿No? A ver Que tal Nos va No estoy dejando Nada ¿Vale? Si no O sea Tiene un color Bonito Los diamantes La neta Digo Si los hubieran Puesto transparentes Iba a ser Muy raro Iba a saber Lo de atrás ¿No? 55 Diamantotes Carnal Pues si estuvo Chido Muy wey Con cuidado No le vais a dar Una madre A las cosas Y ahora Vamos a Retirar Todo Saqué 28 No creo Que me haga El paro Es 35 Mínimo Para reparar El pico Entonces Este pico No Ya reparé Casi todo Nos faltaron Los picos Los picolicos Vamos a dejar esto Dije Vamos a dejar Dije Vamos a dejar esto Hijo de puta Güey Me caga No hace lo que le digo 8 Faltaría 1 Esto aquí No hay pedo Bueno Si Vamos a Hacerlo Como se debe Bueno Por aquí Más Listo 8 Faltaría 1 Luego Sería Esto Así Y luego Sería El Iron Que Saben que Nos faltó Hacer más Armas Pero Ya no Tiene Mucho Chiste Ya estamos Super OP Super Cabroncísimos No Vamos a dejar Esto Ojo Si Se alcanzaba Para más Ok Vamos a hacer Los bloques Vamos a dejarlo Bien bonito Todo Para terminar Esta serie Ahora es que Si ya me urge Terminarla La verdad La verdad Para que Ya la cagué Porque ahí la dejé Con los diamantes Que eran De ¿Cómo se llama? Bueno Desde El pinche Pendejada Esta No No importa Entonces Ya esto Ya terminó Como sea Ya se acabó Los huesitos Van Ay Gracias Los huesitos Van acá abajo Ok La lana Va allá Arriba Ahí tengo Mi plantación De champiñones Alucinógenos También Miren Vamos a hacer De estos bloques Ok Agarralos Pinche bestia Pinche bestia De carga Carga y ve Carga y ve Ahí está ¿No? Ahí está Me pregunto ¿Con esto Se pueden hacer bloques? Que estaría muy bien No Bueno Ahorita me lo dan Ahí Vamos a dejar Esto Vean La cantidad De estas Chingades No Que pedo Y hubo Las padrino ¿Qué pasades? ¿Dónde tengo La pólvora? Creo que la tengo Acá No Pero pues ahí La voy a dejar Bueno Yo creo que eran Once No sé No Eran menos Eran como ocho Los que había sacado ¿No? Sí Eran como ocho Que los revolví Hace rato Bueno La lana no va aquí No importa Un cofre Un poco va aquí Bloque de carbón Esto va allá abajo Con esto Esto va aquí Esto es mi cama Ok Esto va allá abajo Bistec Las antorchics 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 Esto Agárralo Chingán 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 Es de noche No vale No 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 me vale No vayan a empezar A chingar ahorita Los zombies Están pegándole a la puerta Así que Vámonos Vamos a jetear Es más No es cierto No vamos a jetear ¿Saben como le voy a hacer? ¿Dónde está? Para saber cuántos días Nos aventamos Doscientos catorce días En la serie Setenta y cinco capítulos Ok 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 Miren ahí había más madres Ok Aquí no hay nada No hay nada Vamos a quemar esto Lo que guardo Lo que guardo Lo demás Ok Sería esto Muy bien Y Aquí esto Y aquí esto ¿No? Que más falta El carboncini Dejar el carboncini Banda Y Me temo Si Me temo Que no le puse El skin Se me olvidó Es que reinicié El minecraft Porque teníamos Unos problemillas Por ahí No le puse El skin Ni pedo Vamos a terminar Sin el skin Ni pedo Órate carnal Que ya quiero terminar esto Exactitos Que mamada Ora cabronía No Que pedo con esto Oh Quiero cambiarlo O sea Que huevos ¿Eh? ¿Qué pedo? Lo muevo Lo loco Y rápido Y hace eso Ah Es que aquí había más A ver pues Vientos Y Ay wey Y aquí Ponemos esto Aquí que he dejado No hay nada Y ni agua Le eché Wey Se supone que era El lavamanos O el lavatrastes Lavatrastos Echarle agua ¿No? Vengo un chingo de cosas Flechas Arcos Su pinche madre Etiquetas Nombre A lo mejor Y en algún futuro Hagamos la temporada 2 Y comencemos desde aquí O comencemos Nueva la Pues la serie La verdad es que no No tengo idea todavía Ahí está ¿Qué hubo la serie? Qué bonito Ay pero qué bonito Carnal Ok esto acá También Lo que no hice Una de las cosas Es que yo iba a hacer Ibas a hacerme un rancho Acá atrás Pero me hice la piscina Ay a la verga Me espantó Wey ¿Qué hace aquí? ¿Qué? ¿Qué pedo? Muévete Comercio Sígueme Especial Se ha de haber Se ha de haber Lagueado Y se ha de haber caído Acá Wey Se ha de la puerta Está haciendo yoga Déjenla Uy wey Dije Que verga ¿Quién es? ¿Quién es esa? Uy no mames Me espantó Bien culero Wey Bien Ojete Me espantó Banda Bien ojete Cámara 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 Y bueno amigos Hasta aquí voy a dejar esta serie Espero que les haya gustado Narcomoz La verdad es que Lo pensé por meses Pensé muchas cosas Acerca de esta serie De que Que iba a pasar con esta serie Que más podíamos hacerle Y si había muchísimas posibilidades Pero ninguna Que tuviera que ver con Realmente con Nuestra historia O con nuestro Tipo de modo de juego Referente a las drugs Y a las chicas Y últimamente Se me ocurrieron Las ideas Pero realmente No eran unas ideas Muy buenas Realmente Fueron dos ideas Para empezar Y esas dos ideas Las terminaba en tres capítulos La verdad es que No se me hizo Como que conveniente Continuarle a hacer ese pedo ¿No? La verdad Es que si me gustaría Mejor Lo dejamos aquí Ya que tenga un poco Más de creatividad Pues ya sería que Me den chanzón Para ver si Hacemos la temporada 2 De Narcomoz Y de ahí No se si partimos En el punto Inicial Que sería aquí O desde el principio Todo ¿No? Todo de nuevo La verdad es que no No se Pero bueno amigos Hasta aquí dejo esta serie Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y verlo mil veces Antes de que se aburran Y nos vemos En la próxima banda No traigo mi skin Pero ¡Ahí nos vemos!